¡Que mi amor! Todesa este amor prometido ¿Dónde? Luchaste a ver el color ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! Déjame decirle Que tú Que no vales nada Que no vales nada Voy a decirte ¡Ey! Escúchame ¡Dicer! Déjame decirle ¡Escúchame! Que no vales nada No vale nada Voy a decirte ¿Con quién? Dios mío Con nada Y arriba como lo dice, y la palma arriba, la palma arriba. Esa de decir que, quien no va a la escala fue decirte con él, ya no me interesas. Te voy a buscar, te voy a buscarle otro amor, a ver. ¿Dónde están la gente que está soltera? ¿Dónde están los solteros? Arriba, sonrano. Sonrano, sonrano. Sonrano, sonrano. Sonrano. Arriba los solteros. Sonrano, sonrano. Sonrano, sonrano. Sonrano, sonrano, sonrano. Sonrano, sonrano, sonrano. Y ahora cantamos, chicos. Si nacimos, amor merecía. Que amare por siempre merecía. Cuidado a que te caes, cuidado a que te caes. Desde el amor prometido, luchaste a perder por otro amor. Déjame decirte que no vales nada. Oye, si tengo un bien, márchate. Déjame decirte que no vales nada. No vales nada. Y la mano arriba dice, de aquí, vaya. De aquí, vaya. Paz que se vaya, se me deje de mi vida. Déjame decirte que no vales nada. Déjame decirte que no vales nada. No vales nada. Oye, si tengo un bien, márchate. Déjame decirte que no vales nada. Oye, si tengo un bien. Dios mío, haz que se vayan. ¡Que viva Copacabana! ¡Que viva Bolivia! ¡Arriba! ¡Así bailamos en Copacabana! ¡Así bailamos! ¡Vamos bailando! Yo quiero saber una cosa, a ver... ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Arriba! ¡Arriba la cama! ¡Los manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los manos arriba! ¡Coraní! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Y ahora la vueltina se ha nacido! ¡Esa vueltina! ¡Ey, ey! ¡Esa vueltina! ¡Ey, ey! ¡Aquí está tu lucho! ¡Cribe! ¡Coraní! Se acabó. Se acabó.